Gila Branson, directora ejecutiva del New York Times hasta hace apenas unos meses, ha clausurado en Madrid la tercera edición de Conversaciones, un evento de periodistas para periodistas. Por un día, la profesión detiene las prisas del cierre para mirarse a sí misma. Reporteros, fotógrafos, freelancers y directores de medios han puesto el foco en lo más nuclear, la narrativa periodística y su materia prima. Después de tantos años lamentándonos y viendo el precipicio, ella habla de un futuro que puede ser brillante, que depende de nosotros. La trascendencia de la historia bien contada y de la excelencia, de la calidad, que es al fin y al cabo lo más importante en comunicación. Conversaciones es una iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y se ha convertido en una plataforma de encuentro de los profesionales de los medios del presente y del futuro. Yo creo que está bien que alguien de esta magnitud como la de Jill nos recuerde lo que somos y lo que quisimos ser y escuchar hablar de censura, de autocensura, de modelos de negocio, de futuro, de pagar por periodismo de calidad, de contar historias. La verdad es que te hace volver a tus orígenes y a tus inicios y recuperar esa ilusión y esa vocación y por la que hay que seguir luchando. Los periodistas han cambiado los papeles y han sido entrevistados, fotografiados y puestos en el punto de mira para hablar de la storytelling, el periodismo de las historias a pie de calle donde vibra la más pura esencia de la profesión. Otra cosa que me ha fascinado es la combinación entre objetividad y emoción. Tú para entrar en una historia tienes que dejar un poco de lado todo lo que tú eres, ponerte un paraguas, que es lo que yo siempre intento hacer también en las entrevistas, pero no olvidarte de la emoción que te pueda provocar la propia historia. Abranson, que en sus años como directora del New York Times consiguió para su redacción ocho premios Pulitzer, clausuró la tercera edición ante más de 600 colegas. Gracias por ver el video.